En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. La Policía Nacional En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. ¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. Este año, como en años anteriores, y como siempre colaborando con Caja Rural de Teruel y con el apoyo del Gobierno de Aragón, volvemos a presentar, después de más de diez años, la tarjeta Amiga a Teruel les da la vida. ¿En qué consiste la tarjeta Amiga de Teruel les da la vida? Pues este año la campaña ha sido para fomentar, en este caso, el turismo y el ocio de bienestar, ¿vale? Que, concretamente, va a durar hasta el día 30 de octubre, ¿vale? ¿Por qué le hemos dedicado, pues, este año al bienestar y al turismo? Porque creemos que han sido los sectores más perjudicados durante esta pandemia. Y, por lo tanto, en combinación con el sector comercial, pues vamos a tratar de que este año los premios, en este caso los bonos y los cheques regalos, pues vayan dirigidos al bienestar social y al turismo. Que, concretamente, pues van a ser un pack, va a ser un bono de temporada para poder visitar los spas que tenemos en la provincia de Teruel, ¿vale? Que, concretamente, estamos hablando del Hotel Balfagón, podemos hablar del Hotel La Trufa Negra, podemos hablar del Hotel Castellote, podemos hablar del balneario y también, en este caso, cómo no, pues el Hotel Spa de Teruel, que es el que está en el fóligo. Y, concretamente, pues, con el ocio, pues estamos hablando, pues, de ese gran proyecto que tenemos en la provincia de Teruel, que está en Teruel Capital y también en todas sus sedes que tenemos en la provincia, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder participar? Pues vamos a poder participar a través de un teléfono, en el cual mandaremos un WhatsApp. El teléfono es el 681 32 75 04, en el cual se mandan los nombres y los apellidos, ¿vale? Y, en este caso, también el ticket justificativo de la compra. Compra que tiene que ser superior a 20 euros, ¿vale? Y, también, lo que hemos hecho este año, pues, dentro del ticket pueden mandar un vídeo que se puede hacer en cualquier edad de los comercios, aproximadamente unos 1.200 comercios, que son los que pertenecen a Cepime y a las asociaciones territoriales, ¿vale? El vídeo tiene que ser, pues, un vídeo simpático, ¿no? Que lo puede hacer, como he dicho anteriormente, o en el establecimiento o en un sitio emblemático del pueblo o de la ciudad en la que, concretamente, haya hecho la compra y se cogerán y se mandarán, ¿vale? Los requisitos, pues, como he dicho anteriormente, sobre todo, es importantísimo y va dirigida a lo que es la tarjeta amiga y, como os he dicho también, pues, que sea superior a 20 euros. Las bases del concurso, pues, están colgadas en la página web de tarjetamiga.net, ¿vale? Y, como he dicho anteriormente, pues, va a estar, pues, en este caso, promocionada y se va a dar la mayor difusión con aproximadamente unos 1.200 carteles, uno por cada establecimiento y también se va a dar, pues, esa publicidad y comunicación con los medios provinciales que tenemos, tanto escritos como, en su caso, de los que ahora mismo tenemos en la provincia. La campaña finaliza el día 30 de octubre, se recogerán todos aquellos vídeos, todas aquellas fotos que se han hecho los establecimientos en los pueblos emblemáticos con esas fotografías emblemáticas y la primera semana del mes de noviembre, pues, se realizará, en su caso, la valoración con un curado que estará compuesto por miembros de Cepime Teruel y gente de Caja Rural de Teruel. Por lo tanto, llevamos trabajando diez años en la casa con la tarjeta Amiga, con Caja Rural de Teruel, entidad que siempre ha apostado por ambos sectores, sector del comercio, sector del turismo y todos los sectores que siempre, pues, están apoyando y trabajando conjuntamente para dinamizar y comercializar, pues, en este caso, las campañas que se ponen en marcha. La campaña tiene un significado final. Significado final se trata de que ese compromiso que hay de ambas casas, Cepime y Caja Rural, pues, vaya destinado para que las compras se realicen en el territorio, que es el comercio de cercanía, para que no se vayan, pues, esas ventas a otros lugares cercanos y de grandes, pues, en este caso, grandes superficies, y que las ventas online, pues, tampoco sean las que ahora mismo sean las que también sean la competencia del sector comercial. Por lo tanto, estamos encantados de hacer esta presentación, seguir trabajando conjuntamente Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefón, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Un proyecto, una ilusión. 25 años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores, las texturas, las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. Así hacemos tus llantas en el cocar muy limpio. Te esperamos. Así hacemos el exterior de tu coche con cera líquida en el cocar muy limpio. Así hacemos el interior de tu coche en el cocar muy limpio. Así restauramos tus faros en el cocar muy limpio. Te esperamos en el cocar muy limpio para hacer tu mejor limpieza. Desde Caja Rural de Teruel, reiterar un poco el comentario que ha hecho Juan. Esta es una herramienta o una acción que reitera el apoyo de la Caja Rural al pequeño comercio de toda la provincia de Teruel y, en este caso, también a la hostelería, por los beneficios que conlleva. Son más de 20.000 tarjetas visas las que tenemos emitidas en esta modalidad de Visa Amiga, que tiene la característica que es gratuita y, además, sirve al cliente también para poder sacar a débito en cajeros. Es una tarjeta, digamos, dos en uno. Pagas a crédito en comercios y puedes disponer en cajeros como si fuera una tarjeta de débito. Y son más de 2.000 TPVs que tenemos instalados en la provincia, fundamentalmente en el comercio y pequeño comercio, aparte de empresas. Entonces, bueno, para nosotros nos agrada que Cepime vuelva a contar con nosotros este año y, bueno, seguiremos en los años próximos. Y esperemos que esto sea un acicate y un revulsivo para recuperar los niveles de consumo pre-COVID que había en el comercio, que, dicho sea de paso, posiblemente sea el sector, el pequeño comercio, más castigado por toda esta crisis que estamos atravesando. Si desde aquí podemos aportar nuestro grano en la arena y con esta herramienta y con otras que hemos ido tomando en estos meses medidas, pues, encantados. Lo que invitaríamos, pues, a toda persona que sea usuaria de la tarjeta, pues, lo que aguanta, Juan, ¿no? A que haga un consumo en comercio local, en la medida de lo posible, y invitarles a participar del sorteo, porque, bueno, será seña del éxito de esta acción, como ha sido en otros años.